La Lonja de Valencia ha acogido la XXII edición de los Premios Rey Jaime I de Ciencia y Investigación, una edición presidida por su Alteza Real, la Infanta Margarita, acompañada de su marido, el Duque de Soria. El listado de premiados es el siguiente. En la categoría de Investigación Básica ha sido premiado el profesor Ernesto Carmona de la Universidad de Sevilla. A continuación ha recogido el galardón de Economía Rafael Repullo, director del Centro de Estudios Monetarios y Financieros. En el apartado de Investigación Médica el reconocimiento ha sido para el doctor Mir de la Universidad de Trasplantes del Hospital La Fe. El Premio de Protección de Medio Ambiente ha sido otorgado al profesor de Investigación del CSIC, Jordi Bascomte. En Nuevas Tecnologías el galardón ha recaído en Manuel Martín Neira, ingeniero principal de instrumentos SEMOS en la Agencia Espacial Europea. En Urbanismo, Paisaje y Sostenibilidad ha sido condecorado el arquitecto Rafael Moneo. Y por último el Premio al Emprendedor ha sido entregado al empresario Emilio Mateo Santamans. El presidente Francisco Camps ha felicitado a todos los premiados y en su discurso ha apelado al espíritu de la transición española para superar la actual coyuntura económica. Es verdad que estamos viviendo un momento de enorme complejidad económica, pero también es verdad que la sociedad española está más fuerte, tiene más capacidad y tiene más expectativas que nunca en toda su historia para afrontar los grandes retos y superarlos con fuerza y también con éxito. El jefe del Consejo ha destacado el importante papel de la sociedad valenciana en el apoyo constante a estos premios que colocan a la comunidad en el centro de atención y reconocimiento a la investigación en todo el país. Estos premios Rey Jaime I han adquirido con los años un gran prestigio en el panorama científico español y sin duda serán un gran estímulo para los galardonados en su trabajo para mejorar la sociedad en la que vivimos. Gracias. Gracias. Gracias.